Bienvenidos chavales a un nuevo video, estamos en, en, bueno, un pequeño video en el que voy a deciros un poquito Os voy a aconsejar sobre mi opinión de Infinity Warfare, COD 4 y Titanfall 2, vale El por qué hago este video, porque el otro día llegué a una preguntita de... De qué debería compararme el COD, el COD, bueno, el COD, Halo City, Infinity Warfare o el Titanfall 2 Vale, eh, en este video, vale, os voy a hacer una pequeña comparación Y os voy a decir por qué me tiro yo por COD en vez de Titanfall Y el, mmm, por qué os aconsejo que vayáis, depende cómo seáis cada uno, vale Eh, la primera diferencia que voy a decir es que Titanfall 2 y Black Ops 3, eh, uy, Black Ops 3 Infinity Warfare son muy semejantes, vale, son muy parecidos Se parecen mucho a Black Ops 3 y a Infinity Warfare igual, porque son dos juegos muy futuristas Por lo cual, eh, yo diría básicamente que la diferencia es que seas más de toda la saga de Call of Duty O que seas, eh, a lo mejor, de la nueva saga de Titanfall 1 cuando salió, vale Creo que fue el año pasado, no me la voy a tirar, no me la voy a jugar Pero bueno, eh, depende cada uno como sea Yo, por ejemplo, cuando empecé desde el Black Ops 2, de la play de mi primo, de la play 3 Luego pasé a God Sonador, Advanced Warfare, eh, Black Ops 3 Aunque no lo he subido a Advanced Warfare, Black Ops 3 Y luego ya, pues, Infinity Warfare con COD 4, vale Y ahora os voy a decir, eh, voy a hacer las semejantes entre Infinity Warfare, eh, eh, Titanfall 2 Y luego sí, compraros el COD 4 con Infinity Warfare o no comprarlos, vale Vale, voy a empezar primero, eh, la diferencia entre Black Ops 3, entre Infinity Warfare Black Ops 3 se me ha metido ahí y no sale, eh Infinity Warfare y Titanfall 2, vale Yo creo que son juegos muy parecidos, yo creo que la única diferencia es un poco las texturas Simplemente las texturas, que Infinity Warfare son como más apagadas Como colores más, eh, más normalitos En cambio Black Ops 3 tenía muchos colores más vivos Tenía, que te, no sé, te atrapaba más Pero Infinity Warfare a mí es un juego que me gusta porque es futurista Porque es futurista, porque tiene cosas, eh, lo sigue teniendo los saltos Sigue teniendo cosas Y unas cosas que me encantan son las armas de energía Esas destrozan, las balísticas destrozan Pero es que las de energía destrozan por dos Por dos, vale Entonces, eh, y lo bueno es que No hace falta que tengas que recoger tu rato munición del suelo O con carroñero Porque estas armas de energía, con que tú vayas pa, 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 pa Dando pasitos Se va recargando ella poco a poco la La energía, vamos, la munición de energía Entonces es algo que le veo muy, muy buena salida Porque no tienes tanto rato, por ejemplo A ver, es muy lento obviamente Pero también hay accesorios que lo aceleran un poco Y también la otra opción es ponerte carroñero O pillarla por el suelo a munición Que es mucho más complicado pillarla por el suelo Que si la tienes con carroñero O si se recarga de la sola Claro, el problema es que si no hay más armas Iguales en la partida, que no se ponga nadie de estos armas Pues solo carroñero, vas a solucionártelo Y de todos modos, pues Poco Bueno, pero son armas que me encantan Me encantan, de verdad Las balísticas destrozan Pero es que por las energías Las de energía lo hacen por dos, ¿vale? Entonces me encantan Aunque estoy utilizando más las balísticas Que nada Pero bueno Como sabéis vosotros Ya cambiando un poquito de tema de esto De concentrarme nada más en Infinity Warfare El nuevo carro que te iba a ser en Benman ¿No? Por lo cual yo creo que Si os gusta la serie de COD Vais a tiraros por COD Por Infinity Warfare Porque sois como yo Cabezudos Os gusta la saga Y os vais a mantener Y en cambio El que comenzó en Titanfall 1 A lo mejor le prefiere Prefiere muchísimas más veces Quedarse en Titanfall 1 Irse a 2 Que a Infinity Warfare ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que si sois convencidos Como yo Habéis empezado en COD Y os gusta COD Y no queréis salir Porque os gusta la mecánica Sabéis como tienes que jugar Etcétera, etcétera Tira 6 por COD Por Infinity Warfare Pero si os gusta un poco Pues el cambio Ya estáis cansados de la saga Podéis iros a Titanfall 2 Aunque también os voy a decir una cosa Le veo más lógica Al que se vaya a Titanfall 2 Porque como el próximo Call of Duty Va a ser en Vietnam Cosa que se ha comentado mucho Que Slend of Hammer Lo tenía planeado Antes que le diese la orden De Activision De poner a hacerlo Putulista Que sería la Pans Warfare El que salió Yo creo que es un juego El de Vietnam Que va a ser Tipo Modern Warfare Es decir Pero más atrasado Es decir Algo por ahí Porque Quieren hacerlo otra vez Hasta el pasado Como le gusta A la mayor gente De la comunidad de Call of Duty Americana Porque los españoles aquí Ni pintamos Ni cortamos Ni pinchamos Ni cortamos Bueno Española Y de Europa Lo que más es Estados Unidos Y esos mandan Mandan sobre Sobre el futuro De Call of Duty Casi que más Aunque sí que hay Youtubers españoles Como ya los conocéis Algunos Que se documentaron Los artes a rares De Infinite Warfare Y modificaron unas cosas Que ellos les parecían Erróneas Pero bueno No me voy a entrar en eso Así que Como ya sabéis Como ya sabéis Que el año que viene En Vietnam Seguramente Un 99,9% No me lo voy a jugar Pero creo que va a ser Un 99,9% Eh Os tiraríais por Titanfall 2 Titanfall 2 Pero a la gente Que le guste de verdad Call of Duty Como serie Como saga Como continua Eh Se va a tirar por Koth Porque es como yo Cabezón Ahí sigue Y ahí sigue Aunque si queréis Un gameplay de Titanfall 2 Aunque no lo voy a poner En este vídeo Lo voy a poner en un futuro Hablando de otras cosas Y así lo veis Como es un poquito Y así ya os podéis Decantar Eh Si o si Así que Un like se agradece Pero en los comentarios Me lo podéis decir Y bueno Eh Ahora vamos a hacerlo Respecto A Koth 4 ¿Debería pillármelo Junto a Infinite Warfare? No debería pillármelo En caso que vea Por Infinite Warfare Eh Yo creo que si te gusta La saga Deberías jugar Koth 4 ¿Vale? No es porque gastes dinero Que a mi no me pagan Los sabir de sobra Yo cobro menos Que el que está bendigando Por la calle Te lo digo en serio A ver si a lo mejor Gana más dinero Al día que yo seguro Pero es que fijo Pero bueno No me voy a meter con ellos Porque son gente Que no tiene la oportunidad De Que tenemos bastante Nosotros Ah y que lo que yo voy Es ¿Debería pillármelo? Yo creo que si Deberías pillártelo Porque si eres Bueno si la has jugado El primero Eres un puto amo Eres un veterano De toda la vida Con mucha gente Y tío Si sabes que te ha gustado Repite Porque es que Han metido un montón de cosas Que está Son flipantes Flipantes Pero bueno Lo que iba sinceramente Es Si no has jugado nunca Como me pasó a mi Bueno yo he jugado en la Wii Pero es que en la Wii Era una Vale Yo he jugado en el Modern Warfare 3 No al 1 incluso también He jugado en el 1 Al 2 Y al 3 en la Wii Pero en la Wii Pues no merecen la pena Pero bueno Deberías jugar a estos Call of Duty En el Modern Warfare 1 2 o 3 Yo empezaría por el 1 Porque están muy bien hechos Vale Y la Y la campaña La voy a hacer Conforme lo pidáis Si lo pedís En los comentarios Voy a hacer la campaña La voy a hacer Como igual que el camino De FIFA 17 O la campaña De Infinite Warfare La haré Vale La grabaré Y la publicaré Para que veáis A lo mejor Lo hago en directo A lo mejor lo hago en vídeos Pero a lo mejor de 30 minutos Porque si no es imposible Porque son 4 horas de campaña Y serían muchos vídeos Vale Y algo de menos Entonces Yo creo que estaría Bastante bien hacer la campaña Pero Está en vuestras manos Es un juego Muy clásico De Call of Duty Todo el mundo que juega Call of Duty Sabe que es un clásico Y lo juegan Porque les encanta Porque es un pedazo de juegazo Y todo lo que tú quieras Y yo ¿Sabéis por qué me lo compré yo? Aparte del canal Porque yo creo Que lo que Dicen mucha gente Tú si eres Si te gusta Call of Duty Si eres fanático Como yo Si no juegas Modern Warfare Si no juegas No te digo World of War ya World of War Vale Ya no sé ni como se dice World of War Ya con que empieces Modern Warfare 1 Ya sería Para un buen comienzo Bueno Una buena continuación Porque es un juego Muy clásico Y que está muy Pero que muy chulo Así que Bueno pues Creo que no tengo más que deciros Va a ser un poco corto A ver si Os habré hecho un resumen De las dos partidas De Infinite Warfare Y de Call of Duty Que os he supuesto Call of Duty Ya habéis visto el resultado Ha sido arrasador Les he reventado O si no lo habéis visto todavía Lo vais a ver He manejado muchísimo El quedarse más estético Más parado Más controlar al objetivo Y reventar los spawns Sobre todo Reventar los spawns Porque tenía que hacerse unas cuantas bajas Y no salen De verdad No salen O van por otro lado O no salen Entonces Yo creo que deberíais pillaros Según mi opinión Si sois fanáticos A la saga Code 4 Infinite Warfare Ambos Bueno Primero Infinite Warfare Y si estáis un poco cansados Que os paséis a Tendenfall 2 Y a lo mejor Os gusta Y una vez Que os pilléis Infinite Warfare De haber decidido Estáis entre Comprar el Code 4 O comprarle sin él Infinite Warfare Yo Si lo habéis jugado El Code 4 Seguro que vais a por él Y si no lo habéis jugado Os lo recomiendo Porque es un juegazo Lo estoy jugando Lo estoy controlando ya Lo de ponerse más estratégicamente Parar un poco más Pensar Y saber dónde está el objetivo Y de verdad chicos Son dos juegazos Más Tendenfall 2 Que también está chulo Es Black Ops 3 O Infinite Warfare Son muy parecidos Nada más La gama de colores Que Infinite Warfare Es como más Un poco apagado ¿Vale? Que Black Ops 3 Black Ops 3 Te... Uff Te volvía luego Con esos coloritos Y Poco más chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado útil Este pequeño vídeo Y bueno Pues espero que os hayan encantado Las partidas Si queréis La campaña del Code 4 Dejadlo en los comentarios Si tenéis alguna duda más Sobre estos dos juegos Podéis preguntármela Yo os lo responderé Encantado de verdad Y bueno Pues este vídeo Está dedicado Para Para un suscriptor Y su juicio que me lo pregunto Que Bueno Su pregunta fue más Si me pillo El Tendenfall 2 O el Infinite Warfare Yo Según estas dos cosas Que te he dicho Ya Podría hacer Yo ya podría hacer Mi propio Benedicto Pero ahora Toco a ti Un saludito Sergio Vallecinos Y vídeos Creo que sea tu canal No el nombre Que me dijo Que tal te parece Este COD para PC Es que no sé Si pillarme Esta vez Mejor el Tendenfall 2 Bueno tío Espero que te haya sido útil Y bueno Que siempre puedas contar conmigo Para más preguntas Y chicos Un saludito Y nos vemos Chao 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 Gracias.